Vale, pues yo creo que ya he recogido todo por esta parte A ver, que coloque aquí el billar para que esté de nuevo como estaba antiguamente Yo creo que lo he puesto bien Y voy a preguntar a los chicos a ver si han terminado también por arriba ¡Massi! ¡Massi, qué tal va por la cocina! ¡Ay, mira, ha recogido todo! ¿Qué pasa, Massi? ¡Hola, Lías! ¿Has recogido todas las decoraciones ya de aquí, no? No queda ninguna, me parece Sí, sí, ya está todo recogido, Lías Pero mira, resulta que iba a haber un poco de agua Porque estaba sediento Y, bueno, no te vas a creer lo que hay aquí dentro ¿Qué pasa? ¿Qué hay? No me asustes ¿Qué es esto? En la fiesta, vale, metió unos martillos en la nevera, en el congelador Y se han congelado Pero a cuento de qué Bueno, a ver, pon el reto de likes, Massi No entiendo nada Pues mira, el reto de las Lías Todo el mundo tiene que suscribirse a este canal Y tienen que reventar el botón de like para más vídeos de Minecraft con tus amigos ¡Bien! Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Massi Os tenéis que suscribir todos al canal Y tenéis que reventar el botón de likes Para que continuemos con los vídeos de Minecraft Con mis amigos Quien ha metido unos martillos en el congelador No entiendo absolutamente nada Pero bueno, guárdatelos Guárdatelos de momento Voy a preguntarle Nacho, ya has recogido todo lo del salón, ¿no? Sí, ya lo he recogido todo Estaba mirando un poquito la tele Vale, vale Ha quedado todo bien No hay ningún destrozo por aquí, ¿no? Es que había como unos martillos congelados O algo así ¿Y Pancry? ¡Ah, Pancry! ¿Ya has recogido todo? Sí, he recogido todo Pero Elias te ha dejado algo fuera, ¿eh? ¿Cómo que algo fuera? Ah, las calabazas serán estas A ver Sí, las calabazas No, no, no ¿Está todo recogido ya? Por esa parte, no Es por la... Por esa parte ¿Cómo por esa parte? ¿Los cañones? ¿Se ha dejado? Por lo del piano y eso No, eso de ahí fuera Ah, eso no es mío, ¿eh? Como que no, pero... Hombre, pues como que no Eso no es... Ya está Nacho comprando su búnker Pero ¿por qué voy a comprarme yo un búnker? Pero un búnker Si eso sería un búnker del tamaño de un aeropuerto No sé lo que es Vamos a echar un vistazo Vamos a echar un vistazo Venid Yo no he puesto... Bueno, de hecho no pusimos ninguna decoración La única decoración que había era Bueno, pues la sangre esta de mentira por aquí Las banderas por aquí Y algún esqueleto de estos, ¿no? Pero yo creo que no había raras No... No lo sé No es tuyo, ¿no lo has hecho tú? Pues no Bueno, como siempre os pregunto ¿Lo habéis puesto vosotros? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué rima con esqueleto? Esqueleto, a ver, ¿qué? Más si es un paleto La guagua, la chiche, Doraemon Estáis muy mal de la cabeza Oye, en serio Vale, no Sí, ya sé lo que... Ya sé lo que es, Pancry Esto no es una decoración de Halloween ¿Qué es, entonces? ¿Pero por qué os pegáis? ¿No os pegáis? Me pego a la bien primero Pero, por favor Me ha llamado paleto, Elía Eh... Ay, mira, decoración de Halloween también Aquí, ¿no? Animaos Sí, son como animación Anda, mira A lo mejor hay otra fiesta aquí Espera, espera, espera Esto no es decoración, ¿eh? ¿Cómo que no es decoración? A ver cómo huele Uy, huele real, ¿eh? Esto no es plástico, ¿eh? Huele un poco a podrido Huele como a... ¡Masi! Huele como a Juanky, ¿no? ¡Masi, Masi, Masi! Eh... ¡Masi! ¡Dime! En vez de hacer ruidos Danos un martillo A cada uno De esos congelados Sí, por favor ¿Qué es esto? Cuidado, agarradlo con cuidado Que está congelado Como las topas fritas No sabemos quién Pero alguien metió Unos martillos gigantes Al congelador En la fiesta ¿Vale? Y bueno, pues se han quedado ¿Quién, eh? Eh, Pankri Qué desfase Qué desfase ¿Fuiste tú, Pankri? Es que fue muy desfase Oh, no, Pankri ¿Pero qué has hecho? ¿Pero cuál era la finalidad De hacer eso, Pankri? Yo, pues, no lo sé No lo sé Mejor no pregunte Yo lo sé Yo lo sé No lo quiere decir Pero yo sí lo sé Porque me dijo Que quería romper el hielo Sí, era una forma Para ligar Vale, vale Bueno, chicos Esto es un laberinto Y ya lo conocemos Pero de sobra, yo creo Y aquí hay esqueletos Que, a ver Vamos a pensar Que son decoración ¿Vale? Pero yo os digo que no Pero es que huelen Un poquito como a Ya, ya Por eso Cada vez que veo un esqueleto Me viene a la cabeza Spooky, scary, esqueletos Vale, vamos a entrar Pankri, por favor Abre la puerta Que yo voy a ponerme aquí En primera línea de defensa Vale, a ver Venga A ver, tres Oye, no, no va ¿Cómo que no va? No, no va Ah, vale Que es tirar O sea, que es empujar Vale, vale Sí, claro No, no, no estirar Ahí está Vale ¡Eh! ¡Eh! ¡Hoy va! ¡Papedrín! ¡Qué es el cristo! Chicos, pegadles, pegadles ¡Ay, Dios mío! Cuidado Uy, uuuy Eran Eran esqueletos Hay más ahí, eh Estoy viéndolo Eran como muy reales Era muy spooky, eh Estoy viendo, estoy viendo más Vale, eh Chicos, necesito ayuda ¿Vale? Como siempre Vamos a Ay, Dios mío Toma Hay más, hay más por aquí Hay más por aquí Aquí hay uno Vale, eh Dale duro Dale duro Cuidado, Masi, detrás Yo creo que están enfadados porque Están en los huesos Jajaja Vale, dadle Ayudadme Dios mío Escúchame ¿Les habéis visto la cara? Eh, dan un poco De miedito, eh No más No más, sí Vale, ¿dónde están? Vale, yo te salgo Yo te salgo Tened cuidado, eh Por favor, tened cuidado Pues están viniendo muchos Pero Oye Vamos a calmarnos Esqueletos Por favor Pero que no dejan de venir No, no lo sé Estoy flipando, la verdad Vale, toma Toma Te ayudo, te ayudo Madre mía Es que siempre me arrinconan, eh En los laberintos Me han atacado un montón de esqueletos a la vez ¿Dónde, dónde, dónde estás, Masi? No, si ya los he matado Me he ido aquí fuera Vale, vale Yo también Vale, estamos aquí Chicos No tenemos que separarnos Tenemos que mantenernos siempre juntos ¿Vale? Vale, vale, vale Sí, buena idea, Nacho Ven, venid por aquí Por aquí, por aquí Oye, pues menos mal que tenemos los martillos congelados Sinceramente ¿Dónde, dónde, dónde? Uh Toma Ay, Dios mío No me asustes No Hay más por aquí Vale Vale, dale, dale Vale, dadles en el fémur En el fémur Es su punta débil El fémur Claro, el fémur Claro, porque si cae ¿Dónde? O en la caja torácica Le partimos ahí Lo caja torácica Uy, que se está matando así No, no me sé los huesos Ven aquí ¿Cómo que no te salen los huesos? Dime cinco huesos ¿Sabes dónde está el radio? El radio, pues en casa de Lía El cubito, el cubito El cubito O aquí Aquí hay mucho ¡Qué! ¡Todavía hay otro esqueleto! ¡Madre mía! ¡Y otro por aquí, Lía! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Pero de dónde están saliendo? Otro más aquí ¡Toma! ¡Otro aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Otro más! ¡Toma! Y toma Vale, vale Seguid por aquí, por aquí, chicos Por aquí, venid No os perdáis, por el amor de Dios ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguimos! Y todos juntos Y todos juntos Porque si no, esto es chungo Vale Ahí está, cuidado, eh Cuidado, chicos Seguidme, seguidme, por aquí Masi, Nacho ¿Nacho? 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 ¡Nacho! ¿Dónde está? ¡Aaah! ¡Pero, Nacho! ¿Qué ha sido eso? ¡Ya tengo miedo! ¿Dónde está? Nacho, venid, venid A lo mejor están por aquí Pero no os separeis, Masi, ven Vale ¡Qué chulo han llevado! ¡Qué chulo han llevado! Por favor, permaneced juntos, eh Permaneced juntos Que si no... Después de tantos días durmiendo Por aquí no hay salida No puede ser ¡No puede ser! ¡No! ¡Maldito esqueleto! ¿Dónde está? ¿Dónde está Nacho? Hombre, si lo mata Pero, pero, interrógale Pero si es que no hablan ¡Saltadme! ¡Ay, Dios mío! ¡Nacho, aguanta, Nacho! Vale, venid, venid Por aquí, por aquí Hay que encontrar ¿A dónde se la han llevado? ¿Dónde está Nacho? Vale, por aquí hay más esqueletos Estará por aquí, estará por aquí Y si a lo mejor está gastándonos una broma ¿Qué broma? ¿Pero si tú lo ves por algún lado? ¡Me duele! ¡Ay, Dios mío! Cuidado, cuidado, cuidado Que me dais a mí ¡Ay, Dios! ¡Ay, me he metido dentro! He visto la cabeza por dentro ¿Sabes? El cráneo ¿Tienen algo en el cerebro? Pues no No tienen nada, la verdad Uy, dan un poco de miedo Estos esqueletos, eh Uy, pues sí Son un poco creepy, creepy, creepy Creepy Cuidado, cuidado, cuidado Me pegan ¡Dios, Dios, Dios! Que vienen más, que vienen más ¡Vienen un montón! ¡Cuidado, chicos! Dios, déjame Vale, nos los repartimos Podemos con ellos, podemos con ellos Perfecto, perfecto Vale, seguidme, seguidme por aquí Uy, ¿esta zona? Por esta zona creo que no hemos pasado Creo, no estoy seguro No hemos estado, no hemos estado Nacho Venid, venid, venid No quedan más esqueletos ¡Ay, Dios mío! Iba a decir, no quedan más esqueletos Y aparece otro, ¿sabes? Dice que duele Dice que duele A saber lo que están haciendo Vale, vale, por aquí no hay más Por aquí no hay más A ver Masi, no te alejes No queremos perder a nadie más A tu lado me siento ¡Me hay más por aquí! A tu lado no dudo Dios mío, ¿dónde se la habrán llevado? Vale, por aquí tampoco Por aquí sí Me he mirado bien Vale, sí Vale, seguidme, seguidme, chicos Hay que encontrar el sitio Donde tienen a Nacho Vamos, vamos, vamos 346 minutos más tarde Vale, chicos, por aquí Quedan más esqueletos Quedan más esqueletos Cuidado Lo he visto, lo he visto Cuidado Y toma Vale, había otro más por aquí Lo he visto ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué les pasa? Son tontitos, son tontitos Mira ¡Ay, Dios mío! Dale, dale, dale Toma, toma, toma Jenga versus esqueletón Toma, toma, toma Porque no eres jenga Eres normal Ya, bueno, pero Tengo sangre jenga Vale, 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 vale Chicos, creo que no quedan Muchos más esqueletos, ¿no? Estamos dando vueltas ¿Lo veis? ¿Lo notáis? Estamos dando vueltas Vale, vale, vale Venga, vamos a intentar buscar Uy, hay más esqueletos por aquí Toma Y toma Vale, por aquí hemos pasado Matillas de goma La pared esta es distinta, ¿no? Porque brilla más Brilla más, ¿no? Yo lo sé Sí, yo creo que sí Espérate, espérate Ayudadme, ayudadme a picar Yo cojo este bloque Que alguien pique el de abajo Vale, vale, vale Bueno, no, está haciendo nada así Bueno, es que tenemos un martillo No vamos a ir, que si no se me cancela Vale, vale, vale Yo no toco nada Vale, ya está, ya está Vale Hay una puerta Hay una puerta Vale, a lo mejor tienen ahí a Nacho Pancry, pero saca el maldito martillo Vale, voy, voy, voy Pero si está aquí Nacho Y le pegamos y le matamos ¿Qué? No, hombre Primero hay que identificar al objetivo Y después ya veremos Bueno, es muy difícil de diferenciar, ¿eh, Pancry? Diferencial Vale, venga A la E3 Abrid la puerta a la E3 Bueno, solo uno de vosotros Que si la vais a abrir y cerrar A la E3, ¿eh? Una, dos y tres ¡Los mato! No, no hay ninguno Vale, vale, vale Venid Venid Esto me suena, ¿eh? ¡Bien! Esto me suena ¡Masi, ten cuidado! ¡Nacho, lo tienen ahí! ¡Nacho! ¡Chicos! ¡Nacho, amigo! Me encuentro mal, no me puedo mover Vale, vale, tranquilo Voy a ver si esto es seguro, ¿vale? Un momentito Vale, a mí me da mala vibra Vale, vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa? Oye, Nacho Creo que Creo que esos que están ahí No han corrido la misma suerte que tú, ¿eh? Pues Me estoy quedando doradmio Vale, vale Voy a pisar Me da igual Vale, vale No se caiga No se caiga, sí No se caiga No se caiga, por favor Vale, hay dos cofres ¿Cómo te bajamos de ahí, Nacho? A ver Yo qué sé Tengo cara de ingeniero aeronáutico A ver qué hay por aquí Un libro ¿Y aquí qué más hay? Hay un arco con flechas, ¿eh? Voy a pillarlas Espérate Voy a leer el libro Escoge rápido Escoge uno de los botones Y colócalo en el suelo Para salvar a tu amigo Con el botón correcto Salvarás a tu amigo Pero si colocas uno incorrecto Moriréis Suerte, cracks Por favor, escoged Vale, esto Ah, que los botones están aquí Ni me había fijado, ¿eh? Y lo tienes que dar con la flecha, ¿no? Claro, pero ¿y cuál es el correcto? Si son iguales, ¿no? Pues a pito, pito, gorborito No, ese es un poco distinto, creo ¿O no? No lo sé ¿Este es distinto, chicos? Este Dice ese, ¿no? De ahí Sí, sí, sí El de la izquierda ¿Es distinto? No, pero ahí hay otro que se le parece Parece blanco, ¿no? Parece más blanco, sí Nacho, ¿tú cuál dirías que es? Pero ya vi que me cuentas Si yo estaba medio desmayado Y de repente apareció acá arriba Y no me entero de nada Vale, yo estoy viendo que ese es como el más blanquito ¿Cuántos hay? Pues hay un, dos, tres, cuatro, cinco Eso serían diez Catorce, creo, en total Vale Pues entonces un número relativo del uno al catorce Veintiuno El cero Eso es más, ¿no? El cero El siete, el número de la suerte Es que solo podemos escoger uno Y no sé cuánto tiempo tenemos Si hay cámaras de seguridad Vale, 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 vale Cualquiera Vale, ese Voy a coger ese Agárralo Agárralo Por favor ¿Será el bueno o no? Vale, eh, chicos Vale, vale, vale Es que sospecho una cosa Porque esto es de arena Y esto es redstone Así que Nacho, vamos a hacer una cosa ¿Vale? Nacho En cuanto yo coloque el botón Supuestamente A ver, según mi teoría Lo que puede pasar es que La trampilla Se va a descolgar, ¿vale? O sea, vas a caer Pero el suelo puede que se caiga también Así que tenemos muy poco tiempo Para subirnos a los cofres O algo por el estilo Vale, subíos vosotros ya a los cofres Vale, me subo Vale, subí Ponte ahí con Masi Para que yo tenga este libre Vale, Masi O sea, Nacho Cuando, en cuanto coloque el botón Intenta correr rápido hacia el cofre ¿Vale? Vale Vale, voy a colocarlo aquí A ver Vale, está unido Está unido Esto significa que es el correcto A lo mejor Vale, a la de tres Vale Una, dos Y tres Voy ¡No! 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 ¡No!